¿Cuáles son las uvas viníferas? El jueves pasado comenzó la cosecha en sol puntano de uvas viníferas. Comenzamos básicamente por las uvas blancas, que son las uvas primicia, digamos. Siempre se adelantan respecto a las uvas tintas. Básicamente se comenzó con la uva chardonnay, que es una de las primeras uvas que se cosechan en todas las regiones vitivinícolas, por ser una uva temprana. También cosechamos algo de bionier. Son uvas que actualmente son llevadas a una bodega de la provincia de San Luis, Corral de Palos puntualmente, que es una bodega que nos presta el servicio de elaboración. Tenemos muy buena relación con los ingenieros, con los enólogos de ese emprendimiento privado. Así que, bueno, gentilmente nos producen todo lo que es la parte de elaboración. Y, bueno, en esa bodega también tiene la capacidad de filtrado y de embotellado. Tiene una máquina muy importante, de mucha eficiencia, de varias botellas, muchas botellas por hora, que también nos permiten devolvernos la materia prima, digamos, ya con un valor agregado, que sería la botella encapsulada. Lo único que hacemos nosotros acá en Solputano es etiquetar con nuestra marca propia y con todos los permisos que la legislación prevé en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, bueno, con todos los estándares de calidad. Así que esas botellas después terminan en una caja y se terminan comercializando a nuestra red comercial, que, bueno, ya son varios, sobre todo negocios de productos regionales que consumen nuestros vinos. En Gondola San Luis también lo tenemos. Y, bueno, después ventas directas, ventas de gente que nos hace encargues y posiblemente ahora con el tema de la reapertura de ferias semanales que se van a hacer en Solputano, si el tiempo lo permite, vamos a estar también haciendo venta directa al público de nuestros vinos, básicamente Cabernet Sauvignon, Malbec y, en este caso, un vino blanco Chardonnay. Bueno, tratando de adaptar sobre todo la parte comercial a todo lo que es la venta, teniendo en cuenta que por ahí se nos había truncado un poco toda la parte de venta directa con ferias. Entonces, seguimos con el sistema de delivery, la venta directa a comercios y, bueno, si Dios quiere, vamos a estar ya vendiendo directo en la feria al consumidor final. Pero nosotros más o menos tenemos una cosecha de mil kilos por día, que es nuestra capacidad de acuerdo a la gente que tenemos y a la cámara de frío. Y calculamos este año estar en una producción de unas 8.000 a 10.000 botellas, que es la producción más o menos que tenemos pensado realizar este año. Ese es nuestro potencial entre vinos tintos y blancos. Esa sería nuestra proyección para esta temporada, en todo lo que es uvas de viníferas. En uvas de consumo en fresco es mucho más, estamos pensando en algo de 25.000 kilos, más o menos, entre todas las variedades, para consumo en fresco que no tienen destino de vino. ¡Gracias!